Hola, hoy vamos a hacer un mini vídeo, bueno, mini review de una radio GPS de Android para un coche, en este caso el modelo Peugeot 307 Vale, yo he comprado esta radio por AliExpress y bueno, me ha tardado más o menos unos 15 días en llegar y lo que haré, la idea de este vídeo es montarla en mi coche, no os haré un vídeo de cómo se monta, ¿vale? porque yo ni yo sé cómo se montan estas radios, lo que sí que mi objetivo final es enseñaros a instalar aplicaciones en esta radio como por ejemplo los GPS, los CG y Tom Tom que tengo en mi canal, siempre he estado haciendo los vídeos en un teléfono móvil pero ahora pues para novedad vamos a hacerlo en una radio de un coche, que como os he dicho tiene que ser Android, ¿vale? porque nosotros solo hacemos vídeos para Android y nada, ya os dejaré más adelante todos los links si os quieres comprarla y tal lo que pasa que al ser para un modelo exacto del Peugeot 307 ya viene como veis con un marco a ver si esto se rompe rápido es una pantalla grande, ahora mismo creo que son 10 pulgadas según lo que he estado mirando en las descripciones pero bueno, si alguno de vosotros que está viendo este vídeo tiene un coche Peugeot 307 yo os dejo el link debajo y así es, bueno, es muy bonita porque ya viene con un marco y como podéis ver aquí una radio que ya tengo en mi coche instalada y bueno, he hecho una chapucilla ahí al instalarla y bueno, quedó la cosa un poco fea, así en plan, bueno, he machacado un poco el marco para meter esta radio, vamos, que lo he dejado un poco mal hecha, ¿vale? esta radio la voy a desmontar y voy a montar todo esto encima, ¿vale? voy a montar todo esto encima y a ver cómo queda la cosa ya os iré contando bueno, pues ya lo tenemos instalado bueno, tuvimos más o menos unos 15 minutos en instalarlo y nada, ahora vamos a... nada, fue fácil instalarlo en principio solo con quitar esta parte de abajo sería el plástico este de abajo se quitaría con dos tornillos que hay aquí detrás del cenicero o sea, se abre el cenicero y tenemos dos tornillos aquí una vez quitados, esto ya sale fuera y una vez sale fuera, aquí dos tornillos tenemos de la otra del otro plástico que ya venía en sí vamos a arrancar esto para que tengamos luz para que se vea bien esto bueno, pues aquí ahora tenemos la radio ya puesta bueno, como os he dicho que la parte de arriba como ya venía fija con la radio solamente teníamos que quitar la otra que teníamos aquí la hemos desconectado hemos quitado este plástico de aquí y este plástico de aquí y tenemos dos tornillos aquí tanto aquí como aquí abajo una vez levantados, quitados estos dos tornillos sale esta tapa fácilmente se pone la radio nueva con el mismo marco fácilmente, todo encaja a la primera y ya está, nada más que los cables de atrás estos todos encajan a la primera y en principio, pues aquí tenemos la radio no es de otro mundo, ¿vale? es como todas las radios chinas, ¿vale? es fácil de usar y vale para poder trabajar en ella cada día y tiene pues, por lo que veo ya tiene instalado el GPS SIGIC ya viene instalado yo más adelante yo haré un vídeo de cómo instalar un SIGIC de nuevo de cero y bueno, como podéis ver aquí arrancando el SIGIC pues podemos ver pues el mapa y todo a ver si arranca esto ya tenemos el GPS ya instalado y viene el cable por detrás se conecta y tenemos aquí pues nuestro GPS funcionando y nada, aquí nos detecta ya la dirección donde estamos y bueno, pues ya haré un vídeo de cómo instalar el SIGIC y el TomTom en esta radio, ¿vale? de momento solamente este review de que bueno, he comprado una radio de coche de Android que os dejaré debajo del link pues de debajo de este vídeo de la descripción os dejaré el link de cómo de dónde la he comprado por si os interesa comprarla también algunos otros modelos que yo fui mirando que no son, que no vienen con marco para gente que no tiene que sé, este mismo coche sino que para radios de dos DINs que entran directamente sin tener que tener marco, ¿vale? os dejaré también links de esto y nada, ya subiré más adelante un vídeo con más instalaciones de aplicaciones y todo venga, hasta luego